Muy buenas, es semana de gran premio así que por supuesto pues ya sabéis lo que toca hacer un análisis del circuito que sea la sede de ese gran premio de Fórmula 1 en este caso pues es el circuito de casas, el circuito del gran premio de España allí en Barcelona, el circuit de Barcelona-Cataluña así que bueno pues como siempre vamos a empezar el vídeo haciendo un repaso a las características más fundamentales que tiene este circuito como siempre pues comparándolo con el resto de circuitos que tenemos en la Fórmula 1 haciendo claras referencias a circuitos de los que venimos sobre todo pues el de Portugal que ya verás como hay bastantes cosas que coinciden entre ellos y luego pues también vamos a hacer un análisis curva a curva para que entiendas cómo se deben trazar cada una de ellas cómo tienen que hacer los pilotos para cogerlo lo más rápido posible lógicamente y luego al final cuando ya tengamos todo eso claro pues haremos un breve resumen de cómo se adaptan los coches gracias a los reglajes, a los setups a un circuito como este así que nada vamos con el vídeo bueno pues empezando con las características del circuito nos damos cuenta que en cuanto a su longitud no es demasiado elevada de hecho está muy muy parecida al circuito de Portimao del que venimos del Gran Premio de Portugal y esto es muy curioso porque son circuitos relativamente cortos es verdad que este año pues se ha ampliado un poquito el dato que veis aquí no es exacto porque se ha ampliado un poquito por una modificación en la curva 10 de la que hablaremos más adelante pero bueno es un circuito relativamente corto sonó casi 4,7 kilómetros de circuito más de 4,6 que era más o menos lo que tenía el Deportimao entonces nos seguimos moviendo en un rango de circuitos bastante cortos ¿qué pasa? que aunque es un circuito bastante corto como digo tiene una distancia hasta la primera curva muy elevada más de 700 metros entonces eso es lo que hace que haya mucha emoción en lo que es la salida ya sabemos que no es un circuito en el que haya muchos adelantamientos no hay muchas peleas en pista tampoco como muchas persecuciones porque es muy complicado adelantar pero bueno sí que tenemos una salida bastante emocionante gracias a eso aquí son muchísimos metros desde que salen hasta que llegan a esa primera frenada entonces pues hay muchos pilotos que pueden buscar un hueco pueden coger rebufo, pueden probar adelantamiento luego puedes defenderte incluso de un adelantamiento que te hayan hecho en frenada en fin siempre hay bastante lío en la salida que como veremos pues son varias curvas enlazadas así que muy importante este dato y aunque no tiene como digo mucha longitud este circuito no encontramos con que tiene 16 curvas una más que el circuito Deportimao siendo poco más largo entonces pues el ratio que hacemos siempre de curvas por kilómetro de circuito nos sale un poquito más elevado de lo que lo convierte en un circuito por encima de una media habitual que como siempre pues es esa línea vertical discontinua que veis ahí entonces se ve como tiene pues más curvas de lo que serían habitual para los kilómetros de circuito que hay ¿no? ¿qué pasa? que además no solo son curvas no solo hay muchas curvas, mucha densidad de curvas sino que además son muy largas de pasar mucho tiempo en ellas tenemos por ejemplo la curva 3 que es larguísima tenemos la curva 10 que también es bastante larga esta vez más todavía tenemos las curvas 1 y 2 que también son bastante largas entonces bueno pues hay como mucha curva ¿no? cuando veamos el pilotaje pues ya lo explicaremos más detenidamente pero que sepa que hay muchas curvas que son muy largas entonces tiene bastantes curvas, tiene bastantes curvas por kilómetro de circuito y además se pasa mucho tiempo en ellas por eso pues no pasamos mucho tiempo con el acelerador a fondo de hecho en este aspecto es de los circuitos en los que menos tiempo se pasa acelerando a fondo entonces eso nos da una idea de lo revirado que es este circuito ¿no? y por ahí irán un poco los tiros en cuanto a la aerodinámica cuando repasemos los setups y si seguimos hablando del tema de las curvas pues nos damos cuenta que está bastante bien equilibrado eso sí en cuanto a curvas a izquierda y a derecha lo que favorece pues un equilibrio también en el desgaste de los neumáticos por supuesto no tenemos un lado del coche que se desgasta mucho y otro que no se desgasta nada porque además aquí hay curvas de todo tipo, curva de todo tipo a ambos lados curva lenta izquierda, curva lenta derecha, curva rápida a izquierda, curva rápida a derecha así que bueno digamos que el desgaste de los neumáticos debería ser más o menos equilibrado en los cuatro lo que pasa que bueno siempre sabemos que suele haber uno que incluso puede variar de un equipo a otro que es el que más sufre pero digamos que no tenemos una dificultad extra ¿no? porque cuando tú tienes tres neumáticos en perfecto estado y uno que se te está desgastando constantemente pues eso es un quebradero de cabeza en este circuito pues en ese sentido es un poquito más sencillo porque no tenemos ese problema así que bueno pues si ya hemos hablado de la curva ya hemos hablado del porcentaje de acelerador a fondo en una vuelta que es bastante bajo pues toca hablar del freno es un circuito en el que no sufren mucho más o menos como teníamos por ejemplo en Portimao lo que pasa que tiene unas frenadas diferentes en Portimao tiene una dificultad media alta o sea según vas avanzando en el circuito te vas encontrando una curva para la que tienes que tocar un poquito el freno tienes unos pocos metros y otra vez otro poquito el freno y luego otros metros y otra vez un poquito el freno y así en este circuito en Barcelona no es tanto así porque sí que hay muchos metros en los que puedes refrigerar los frenos no estás constantemente cargándolos pero luego nos encontramos que hay un par de frenadas en las que tienes que pasar muchos metros pisando ese pedal entonces eso lo convierte en un circuito bastante complicado para los frenos no porque no tengan tiempo de refrigerarse que más o menos sí sino que bueno porque hay un par de frenadas que los desgastan muchísimo entonces bueno pues por eso sí que se ha pasado bastante tiempo pisando el pedal del freno porque además son curvas algunas muy largas incluso que algunas tienes que estar bastantes metros con el volante girado y pisando el pedal del freno levantando porque es cuando estás entrando en una curva pero bueno sí que sí que sufren bastante aquí en resumen y ya por último pues solo nos toca hablar del tema de los neumáticos aquí el estrés es bastante alto tanto longitudinal por las fuertes frenadas y bueno por las aceleraciones como lateral porque las cargas laterales las fuerzas laterales que sufren los coches y por tanto también los pilotos son bastante elevadas entonces eso hace que se estresen bastante los neumáticos lo que provoca pues un desgaste bastante importante porque además el asfalto pues es verdad que tiene muy buen agarre es decir que los neumáticos pues agarran muy bien pero también provoca un desgaste mayor porque tiene mucha abrasión el propio asfalto entonces por la naturaleza del asfalto y por la naturaleza del trazado por el dibujo del circuito ambos son factores determinantes para los neumáticos y por eso aquí pues siempre se trae una gama de neumáticos más dura para evitar que tengamos sorpresas ¿qué es lo bueno? pues que el tiempo que se pierde en el pit stop es muy muy bajo debería estar incluso con parada por debajo de los 20 segundos como veis aquí en los tiempos sin parada pues es de los que menos tiempo se pierde porque además la distancia propia del pit lane es bastante corta entonces hay pocos metros, pocos relativamente en los que tienes que ir con el limitador de la velocidad del pit lane entonces pues eso hace que de un poco más de juego para intentar varias paradas metiéndole por supuesto el aliciente de que se desgasta mucho entonces pues en vez de ir a una parada puedes intentar dos le puedes sacar provecho o en vez de dos ir a tres pues ese tipo de cosas se pueden intentar aquí en Portimao era un suicidio absoluto porque se perdía muchísimo tiempo pero es algo que tenemos aquí entonces aunque no tengamos emoción en pista con muchos adelantamientos yo creo que el tema estratégico pues sí que puede estar bastante interesante y con eso ya pues podemos pasar a analizar cómo es el pilotaje curva a curva en este circuito voy a intentar ir un poquito al grano porque al final siempre me lío más de lo que quiero pero bueno la idea es que entendáis cada una de las curvas que tenemos aquí en el circuito de Barcelona-Cataluña para que entendáis pues cómo deben trazarse y luego el día de mañana cuando veis las cámaras on board y todo eso o incluso cámaras aéreas pues que entendáis por qué unos pilotos intentan unas trazadas otros intentan otra qué diferencia hay entre los estilos de pilotaje y todo eso que al fin y al cabo pues nos hacen entender mejor la Fórmula 1 por supuesto y además pues disfrutar más de la carrera entonces bueno pues tenemos como siempre una recta de meta al principio que es bastante larga como hemos dicho mucha distancia hasta esta primera curva desde la salida o sea que en esta zona incluso hasta la mitad de la curva 1 se suele liar mucho pero luego esa acción continúa por aquí porque tenemos varias curvas enlazadas entonces aquí la verdad que el trazado es bastante ancho no es una locura de ancho incluso un poquito menos ancho que teníamos en Portimao pero es bastante ancho caben varios coches en paralelo ahí que siempre le da un poco de emoción entonces bueno para esta curva hay que frenar muchísimo muy muy fuerte es verdad que no frenas 200 metros porque al fin y al cabo esta curva pues es menos de 90 grados pero sí que hay que frenar muchísimo porque llegas con mucha velocidad que es lo bueno que aquí venimos con mucha carga aerodinámica entonces el aire también nos está empujando hacia atrás y facilita la frenada pero bueno aún así hay que frenar muy fuerte entonces esta curva se ataca más o menos neutra aunque este tipo de curvas que son enlazadas porque tenemos la 1 y la 2 seguidas se suelen atacar digamos que muy tarde para encargar la segunda más en línea recta es decir hacer este tramo en línea recta aquí no se hace tanto así es decir aquí no se ataca tan tarde más o menos neutro se aprovecha mucho el piano interior por supuesto y luego este tramo sí que se intenta hacer en línea recta aprovechando también el piano interior de la curva 2 cuidado con eso porque en el interior tenemos típicos elementos que hacen saltar el coche puede ser un poco peligroso así que lo importante es aprovechar este piano este piano no perder la referencia hacer muy bien la frenada que es por aquí y luego abrirnos en el exterior de la curva número 2 que es el exterior de la curva número 2 es este que tenemos aquí y nos prepara para la curva número 3 ¿cómo se traza esta curva número 3? a fondo porque estos fórmula 1 tienen muchísima carga aerodinámica y se lo pueden permitir ¿cuál es el problema aquí? los neumáticos que coger toda esta curva a fondo con tantísimas fuerzas laterales que te empujan hacia afuera mientras que tú quieres empujar el coche hacia adentro pues desgasta muchísimo los neumáticos tanto por deformaciones como por propia abrasión del asfalto como por estrés y todo eso así que bueno una curva muy complicada para los neumáticos sobre todo para el lado izquierdo de los neumáticos quizá más el trasero el neumático trasero porque al acelerar hay balance de carga transferencia de carga hacia atrás y se carga más el trasero izquierdo pero bueno el delantero izquierdo también sufre mucho porque al fin y al cabo le estamos metiendo giro de volante entonces bueno pues no me quiero liar aquí a explicar ahora el tema de la geometría que armar y todo eso pero el delantero izquierdo también va a sufrir bastante en esta curva ¿vale? entonces el problema que tenemos aquí aparte de lo que he dicho de los neumáticos es que no la encargamos desde aquí sino que hemos salido de la 2 y estamos en esta zona entonces podemos intentar abrirnos un poquito y luego ir por aquí por aquí bordear muchísimo tiempo la parte interior que es esta y luego prácticamente por intuición porque no ves el final de la curva saber cuando tienes que empezar a quitar giro de volante para ir abriéndote poco a poco poco a poco desde el interior de la pista hasta el exterior si no lo haces y mantienes demasiado giro de volante lo que va a pasar es que tu neumático esté más deformado por supuesto y por tanto salgas con menos velocidad entonces eso se nota mucho hay que tener muy claro en qué punto tienes que empezar a girar el volante o quitar giro de volante mejor dicho para pasar de estar aquí pegado al interior a estar aquí en la parte exterior ¿vale? entonces luego aquí viene un pequeño tramo de recta hasta la curva número 4 y además aquí hacia allí esto ya es el segundo sector ¿vale? o sea que aquí termina el primer sector que como ves es la recta de meta que es muy larga y luego las enlazadas 1, 2, 3 si hacen más las enlazadas 1, 2, 3 o tienes muy poca velocidad punta en el primer sector se va a notar como haces un tiempo bastante malo y luego viene el segundo sector que es un poco más de curva rápida bueno es un sector un poco diferente ya vais a ver se empieza con esta curva número 4 que es bastante curiosa porque fíjate que tú la empiezas aquí y la salida está aquí no solo es que esté muy lejos sino que está incluso por detrás veis que hay una distancia hasta atrás ¿qué significa eso? que cuando tú estás por aquí por mucho que gires la mirada el final de la curva no lo es entonces se ataca más o menos pronto ojo tiene aquí un radio muy pequeño y aquí uno más amplio este tipo de curva siempre lo decimos se ataca normalmente muy pronto para ir redondeando hacia afuera aquí no se hace exactamente así porque bueno si no se te puede complicar un poco la salida de la curva entonces sí que se sacrifica un poco la entrada aprovechando también que venimos con bastante velocidad porque es verdad que no vienes de una recta muy larga pero todo esto lo has hecho a fondo y toda esta recta la haces también a fondo entonces aquí llegas con bastante velocidad y vas a salir muy lento para hacer luego todo esto entonces te compensa aprovechar la velocidad punta aquí ¿vale? entonces por eso se alarga un poquito la entrada aún así pues se pasa aquí bordeando muchos metros y ahora completamente ciegas tienes que averiguar cuándo tienes que pisar el acelerador cuándo tienes que quitar giro de volante y cómo te coordinas con las manos y con los pies ¿vale? entonces esa es una de las cosas más complicadas porque como te vayas largo te comes la grava que hay aquí entonces hay que hacerlo con muchísimo cuidado si tienes dudas pues ser más bien conservador porque aquí se penaliza muchísimo ¿vale? entonces luego simplemente pues te da tiempo abrirte aquí para la 5 y una frenada a ciegas también porque es muy complicado tener aquí referencias no tienes los típicos cartelitos de 100 150-200 metros sino que es un poco a ciegas y luego además pues tienes esta curva que es cuesta abajo bastante cerrada bastante a ciega también porque según estás entrando no ves la salida así que se complica también el asunto aquí sí que lo que se hace normalmente es también sacrificar un poco la entrada para intentar salir más rápido ¿vale? en esta zona es muy típico pegarte al coche que tienes delante y luego aquí intentar un adelantamiento en extremis muy complicado es muy complicado hacer el adelantamiento pero siempre hay alguien que lo intenta ¿vale? en casi todas las carreras así que cuidado con eso y luego bueno pues tenemos la curva número 6 que se hace a fondo ahí no hay ningún problema de la curva 6 venimos por aquí que como veis pues bueno es prácticamente recta esa curva número 6 y la 7 y 8 pues yo creo que es una zona también como bastante característica de este circuito y es porque bueno parece que es muy abierta esta curva 7 pero sí que hay que frenar un poquito reducir un poquito la velocidad pero lo más importante es entrar bien en la 7 para hacer aquí en línea recta una frenada que se frena no mucho pero sí que se frena y se reduce en marcha para aprovechar también el freno motor y hacerlo en línea recta comiéndote muchísimo este piano toda esta zona interior y luego toda esta zona interior también es importante no venirte demasiado así porque entonces te comes la salida vale es importante venir perdón es importante venir un poco más así vale para luego atacar esa curva número 8 un poco más tarde no es tan exagerado vale se hace como un poco más redondeada pero para que para que nos entendamos vale entonces es importante aprovechar los pianos interiores los dos y además incluso esa zona verde que tiene por ahí dentro pintada pero bueno también suelen poner elementos disasorios y este tipo de cosas así que está la cosa complicada pero es una zona bastante curiosa porque llegas con velocidad y esta frenada se supone que es ligera pero como tienes luego esta curva más cerrada pues se complica bastante luego ya pues seguimos vendríamos por aquí tenemos la curva número 9 en clasificación se suele hacer a fondo luego en carrera pues es ya otra historia muchas veces hay que levantar sobre todo si tienes un coche delante tú tienes algo sucio no tienes tanta carga aerodinámica ese tipo de cosas pues ahí sí que se te puede complicar el asunto pero normalmente en clasificación se hace a fondo problema que vamos a tener aquí los límites de pista aquí porque es muy típico que tú vienes por aquí haces esta curva y te vienes por aquí largo no tan exagerado pero sí que a lo mejor aprovechando un poco así ¿qué pasa? que por aquí si tú te vienes cogiendo esta curva aquí estás fuera del circuito entonces bueno otra vez vamos a tener lío con los límites de pista seguro pero bueno es un poco lo que hay yo creo que este año al menos la primera parte de la temporada la primera mitad vamos a estar con ese lío de los límites de pista así que bueno es una curva muy característica en la que vuelve a sufrir muchísimo la parte izquierda del coche porque la curva es a derecha entonces otra vez la parte izquierda sufre bastante así que cuidado con eso y luego tenemos aquí una recta bastante importante hasta la curva número 10 ojo con esta curva número 10 porque este año la han modificado pero la digamos que la foto satélite esta que tengo no está actualizada todavía entonces bueno no es exactamente así la curva hace un poco más de redondeo así que bueno se han alargado también creo que eran en total 10 metros del circuito gracias a la modificación de esta curva entonces bueno tampoco nos vamos a parar mucho en ella porque la han modificado pero es como que digamos que la hace un poco más continua con la número 11 en cualquier caso aquí de aquí para allá empieza el tercer sector vale que lo sepáis o sea que hasta aquí es el segundo y es una frenada muy muy fuerte punto de adelantamiento claro lo que pasa que ahora esta curva es menos cerrada la frenada es menos fuerte y por lo tanto más complicado adelantar pero en cualquier caso yo creo que aquí algún adelantamiento en esta recta también vamos a ver sobre todo si sale alguien con mucha velocidad de la curva número 9 entonces bueno tenemos esta curva número 10 que voy a hacer un poco de zoom para verla un poquito mejor y la idea es que ahora en vez de ser aquí recta es un poco más así redondeado vale entonces como que se unen un poco entre la curva 10 que es más cerrada y la 11 que es un poquito más abierta entonces bueno es importante en cualquier caso atacar esta curva 10 un poquito tarde porque vienes aquí con mucha velocidad entonces te permite frenar un poquito más tarde la atacas más tarde y redondeas redondeas para hacer prácticamente con el mismo giro de volante eso es muy importante la 10 y la 11 vale lo que sería la salida de la 10 y luego viene la curva número 12 que es bastante interesante porque se traza como ninguna otra casi vale porque porque esta curva 12 pasa algo parecido que la curva 3 que era tan larga lo que pasa que no se puede hacer a fondo porque es bastante más cerrada entonces esta curva pues lo más típico que tú vienes aquí haces así la redondeas y te abres ¿qué pasa? que tú no empiezas aquí sino que tú empiezas aquí porque tú vienes de redondear estas dos curvas entonces la empiezas aquí entonces ahora entonces ¿cómo se hace? pues sigues acelerando un poquito pero ya es prácticamente sin tocar el freno pero soltando soltando acelerador entonces lo que haces es que haces así dejas por inercia ir el coche y luego cuando ya lo vuelves a encarar vuelves a pisar el acelerador para salir rápido entonces en vez de estar alejado del piano interior aquí y alejado del piano interior aquí lo que haces es alejarte del piano interior en esta zona ¿vale? es decir estás aquí pegado porque empiezas ahí poco a poco te alejas un poco la zona central y luego vuelves a pisar comiéndote una vez más y por supuesto pues luego ya vas a por allí aquí pues suele haber graba entonces tampoco es muy interesante salirte no irte largo así que bueno luego ya después de esto pues tendríamos las 13, 14, 15 o sea la curva 12 está por allí atrás y esta pues yo creo que puede ser la zona más característica de este circuito ¿no? quitando algunas curvas concretas porque tenemos aquí una curva que es casi de 90 grados un poquito más y luego 90 grados y 90 grados o sea estos son 90 grados y esto prácticamente también entonces bueno esta frenada es muy fuerte no vienes con mucha velocidad pero frenas muy muy tarde entonces pegas un piso tan muy muy fuerte al freno ¿vale? entonces pues intentas aprovechar este piano interior y luego es mejor no aprovechar el exterior de la 13 mantenerte un poquito más por el centro de la pista para que te dé tiempo a abrirte a la 14 frenar lo más en línea recta posible que puedas porque si te vas largo luego para recuperar ya no vas a poder frenar en línea recta porque aquí ya vas a tener que tener el volante girado para controlar la trazada así que bueno intentar frenar lo más en línea recta posible aquí y para eso hay que tener cuidado con la salida de la 13 mantenerte un poco más en el centro de la pista ¿vale? aquí frenas en línea recta atacas este este piano se ataca muchísimo si el coche te salta incluso no pasa nada entre comillas no te lo cargues pero incluso saltas porque en este tramo no aceleras entonces como no aceleras no pasa nada entre comillas de no tener las cuatro ruedas puestas en el asfalto o al menos las dos traseras ¿no? que es el tren motriz entonces esto lo atacas muchísimo y luego para la 15 importante que no te salte el coche con el piano interior lo aprovechas pero no demasiado porque como te metas las ruedas por dentro del piano entonces te puedes saltar el coche y vas a tener un problema ¿y por qué es tan grave el problema? porque a partir de aquí ya tienes que estar acelerando a fondo manteniendo la buena trazada por aquí para hacer a fondo todo esto si te salta el coche punto número uno no puedes ir acelerando punto número dos no puedes ir girando porque si está en el aire bueno tú puedes girar pero el coche no va a girar porque no tiene las ruedas en el suelo entonces lo que va a pasar es que te vayas largo hacia aquí entonces punto número uno vas a perder mucho tiempo sin acelerar porque primero tienes que meter el coche así y luego ya aceleras entonces has perdido muchísimo tiempo así que ojo con esta hay que cogerla muy encarado hacia el exterior de la 15 o sea hacia aquí y aunque te salte el coche y luego a partir de aquí acelerar y hacer todo esto a fondo ¿vale? y está la curva 16 que ya es la última y allí tendríamos la recta de meta así que con eso pues ya tendríamos un repaso más que extenso yo creo de cómo se pilota aquí en el circuito de Barcelona de Cataluña y una vez que ya tenemos todo esto completado tanto las características como el pilotaje podemos entender a la perfección cuáles son los reglajes que se suelen hacer aquí en este circuito en el Gran Premio de España bueno partiendo de la aerodinámica siempre es una carga aerodinámica alta porque aunque la recta de meta es muy larga y entre la curva 9 y 10 pues también tenemos un tramo de recta más o menos largo medio bueno realmente el recto de circuito son todo curvas entonces es muy importante tener mucha carga aerodinámica sobre todo para hacer la curva número 9 a fondo hacer por ejemplo la curva 11 que era después de la frenada fuerte de la 10 también a fondo para hacer sobre todo ese último tramo tan revirado más o menos rápido las curvas 1 o 2 también hay que tener mucha carga aerodinámica para hacerla muy rápido entonces son prácticamente todo el circuito necesitando carga aerodinámica no se pone la mayor posible porque entonces vas a perder mucho tiempo en la recta de meta y luego en carrera te va a perjudicar mucho pero bueno sí que se pone una carga aerodinámica alta veremos si hay en prueba ponerla un poquito más baja porque en el circuito Portimao por ejemplo Hamilton lo intentó como explicamos aquí en el análisis de ese Gran Premio y le salió bastante bien tuvo un ritmo de carrera muy bueno y además consiguió adelantar con facilidad tanto a Verstappen como a Bottas que son como sus dos máximos rivales o los que más competencia le pueden plantar de momento en pista o al menos en ese Gran Premio así que bueno quizá alguno incluso los de arriba pues vuelvan a intentar una carga aerodinámica un poquito menor para tener más velocidad punta será interesante porque yo creo que eso le perjudicó en clasificación para luego beneficiarse en carrera así que ojo con eso en el Gran Premio de España porque si vemos que algún piloto clasifica peor de lo que se podía esperar pero luego en carrera va muy bien probablemente sea por algo por algo parecido por algo relacionado con los setups así que ojo con eso y luego pues tampoco es tan complicado el setup como por ejemplo en Portimao que decíamos que tenemos muchas frenadas en giro mucho cambio de rasante mucho cambio de pendiente aquí no tenemos algo tan tan exagerado así entonces bueno se simplifica un poco el setup pero es verdad que el tema de por ejemplo las suspensiones el reparto de frenada el balance aerodinámico de cuánta carga delante y cuánta detrás pues bueno debe ir sobre todo para que el piloto esté muy cómodo porque es una curva tras otra si el piloto está incómodo pues la carrera se va a ir al traste es decir aunque el coche sea un poquito más lento pero que el piloto vaya cómodo porque es curva tras curva un estrés constante para la cabeza del piloto y si no va cómodo puede que hagas tres vueltas más rápido pero a la cuarta te vas a salir fuera vas a cometer un error y vas a perder todo el tiempo que has ganado así que sobre todo que el coche vaya cómodo y luego cosas más concretas pues probablemente yo destacaría que el coche no te subvire a la salida de las curvas porque como te subvire vas a tener que apretar el acelerador por ejemplo la curva número 3 te puede ser un poco más complicada aunque se haga fondo la curva número 9 también que se hace a fondo pero si te subvira la salida te vas a saltar los límites de pista y vas a perder muchísimo tiempo la curva número 4 probablemente también porque como tienes que hacer por intuición cuando pisas el acelerador que la curva 4 es la primera del segundo sector si tienes que hacer por intuición como digo cuando pisas el acelerador y cuando quitas giro de volante si el coche te subvira es decir se te va hacia afuera cuando sales de la curva vas a tener que pisar y quitar giro de volante mucho más tarde por lo tanto vas a perder mucho tiempo y hay muchas zonas así así que sobre todo para ello pues que el coche no subvire en la salida de las curvas luego pues si digamos que la entrada también es bastante ágil para meterlo el último sector lo vas a hacer muy bien porque son las curvas estas que decíamos 13, 14, 15 que eran de 90 grados muy reviradas pues ese tipo de coches aquí pues va a ir también bastante mejor así que bueno habrá que ver que intenta cada uno porque como digo primero que el piloto esté cómodo y luego pues que el coche no subvire en salida de curva y luego que no subvire en entrada de curva también depende aquí del estilo de pilotaje porque por ejemplo si es un piloto que se encuentra más cómodo con un coche que tienda a subvirar aquí puede penalizar bastante sin embargo si es un piloto que está más cómodo con un coche sobrevirador que es capaz de controlarlo para que no haga un trompo pues aquí pues va a ir bastante más rápido así que bueno bastante curioso también el tema de los reglajes como casi siempre pero bueno es un poco más sencillo así que bueno aún así yo espero que haya bastante cambio también en el tema de los reglajes a ver si alguien prueba algo diferente como hizo Hamilton en el fin de semana pasado y que bueno pues que indudablemente creo que la unidad de potencia de Mercedes era bastante mejor que la Honda actualmente pero bueno sobre todo por ese tema de menos carga aerodinámica se notó que Hamilton tenía más velocidad punta bueno y hablando de unidades de potencia solo recordaros que en LevaLap Academy esta semana ya estamos terminando el curso de unidades de potencia de Fórmula 1 que es un curso en el que explico desde la base base cómo funciona una unidad de potencia con el turbo compresor con el motor de combustión interna los MGU tanto el K como el H la batería el control de la centralita el control electrónico las configuraciones de dónde va cada pieza y por qué todo eso así que bueno incluso cómo funciona una batería partimos de temas aunque no tengas ni idea de electricidad pues te explico más o menos todo el tema de los electrones una base bueno lo más abajo posible para que todo el mundo lo entienda así que si te gusta la Fórmula 1 y sobre todo la parte más técnica pues échale un ojo a LevaLap Academy que ahí tenemos ese curso que estoy seguro que te va a encantar aunque tenemos muchísimos otros y a los que ya estáis apuntados por supuesto pues daros las gracias de formar parte del Team LevaLap y querer aprender allí conmigo como digo siempre en las clases y nada pues este ha sido el repaso al circuito de Barcelona al Gran Premio de España espero que hayáis aprendido cosas y sobre todo que disfrutéis de este Gran Premio nos vemos en el siguiente vídeo